No te gusta verme sufrir, ¿verdad? No, no. Incluso en este momento. No, para nada, nunca. En verdad, no. A mí tampoco. No me gusta verte sufrir, no lo mereces. Jacqueline ha sido una ayuda increíble para mí, pero me preocupa que, por haber estado tan concentrada en mis cuidados, haya dejado a un lado el bulto de su espalda. Sé que tienes miedo, pero creo que esto va a valer la pena. Me aterra que me quiten el bulto, pero el bulto me está quitando mis pasiones. Este problema se apoderó de casi todos los aspectos de mi vida. Soy mucho más cuidadosa con protuberancias grandes. Porque hay mayor riesgo de sangrado, de infección y también complicaciones generales. Por el tipo de cirugía que practico, tengo un límite con el tamaño de bultos que puedo extirpar. Trabajo con anestesia local. Así que debo asegurarme de que el paciente esté cómodo y que pueda manejar todo el proceso. ¿Se imaginan que a mitad de la eliminación de un bulto tan grande, el paciente decida que quiere irse? Una vez que comenzamos, tenemos que terminar. ¿Te importa si lo toco? Tengo las manos frías porque hace frío. Ah, tiene buen rango de movimiento. ¿Comenzó desde atrás y se trasladó hacia adelante? ¿O desde dónde dirías que comenzó? Vi el bulto desde el frente. Supongo que la mayor parte estaba creciendo por aquí. Entiendo. Mi primera impresión del bulto de Jacqueline es que sí, es muy grande. Diría que está entre los 20 lipomas más grandes que he visto. En este caso, más no es mejor. Quizás sí para los que les gusta ver granos estallar, pero no lo es para mí. Lo bueno es que se mueve, es decir, que no está pegado a ningún tipo de músculo o hueso. Sin embargo, cuanto más grande es un lipoma, menos posibilidades hay de extirparlo. Se siente como un lipoma. Estos son crecimientos benignos, como copias clonales de células grasas. Es como si tus células grasas decidieran crear esta pequeña utopía. Es un mundito de puras células grasas. Y justo en la axila, tenemos el plexo brachial, que es como un haz de nervios enorme. No queremos meternos en esa zona porque es lo que le aporta los movimientos y las sensaciones a tu brazo. Usamos anestesia local. ¿Estás de acuerdo con eso? Así trabajamos aquí. Entiendo lo que me dices, pero nunca tuve caries. Nunca pasé por ningún tipo de cirugía ni nada parecido, así que estoy nerviosa. Asustada y nerviosa. Sí. Si algo le pasara a mi mano derecha, a mi mano dominante, no podría ser muchas cosas. Pero quiero quitarme esto. Estoy muy nerviosa. Claro. Bueno, podemos darte cosas que te ayuden a relajarte, pero tú eres nuestra prioridad. ¿Está bien? Te iré diciendo cada cosa que hagamos, porque eso te ayudará a entender lo que estamos haciendo. Ah, está bien. Puedes con esto, sé que sí. Nos vemos en un rato, ¿de acuerdo? Está bien. Bueno. Mi mayor temor con esta cirugía es estar despierta. Me preocupa asustarme y no poder seguir. Sí, espera un segundo. Hola. Mi nombre es Christy, te voy a dar un lorazepano, ¿está bien? Te va a ayudar. Sí. Es solo un miligramo. Bueno. Aunque tengo muchos tatuajes, no me gusta cuando la gente me infringe dolor. ¿Estás lista? Ah, no. ¿Qué pasaría si al abrirme se da cuenta de que es algo más preocupante de lo que pensaba? Adelante, toma asiento. Claro. Estoy sintiendo muchas emociones. Siento que no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Gracias por ver el video.